¡Qué feliz hubieras sido al ignorar la verdad! ¡Y no saber que por otro te viste y vas a olvidar! ¡Vamos pidiendo que se vaya quedando Cachito la caballada apoyado al palo! ¡Vamos Arturo Chaza! ¡Vamos! Escucha el son de mi caja, despiertas hoy tu canto. Ya viene asomando el día y adiós, ya me voy. ¡Y adiós, ya me voy! ¡Y adiós, ya me voy! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Que se escuchen los aplausos, señores! ¡Porque de aquí en base empezamos la pechada! ¡Vamos con ese caballo Zayno, ese caballo blanco, ese caballo negro! ¡Un colorado gateado! ¡Esto es tradición, señores! ¡Esto es tradición! ¡Cazadores 2024! ¡Familia Montepista Norteña! ¡Ventonamos las vidalas! ¡A ver esos cuentes! ¡Gracias! ¡Vamos, Amado Montes! ¡Ven a toda su gente! ¡Ven donando las vidas, las hechas en banda! ¡Gracias, Delegación de Galza! ¡Vamos! Ya no se ven las trincheras de un redomón escarcial Y las paisanas de trenza con vestido de percal Nuestra vieja tradición lo debemos olvidar Y a todas nuestras costumbres el silencio a sepultar Ya no se usan los pomos, tampoco el papel picado Nuestra vieja tradición lo debemos olvidar ¡Vamos a ir pechando, muchachos! ¡Qué lindo es tomar la hoja debajo de la enramada! ¡Vamos a buscar los buenos! ¡Vamos a ser alegres y contentos! ¡Cuidado con las bombas, vamos! ¡Vamos a correrse un poquito! Nuestra vieja tradición lo debemos olvidar ¡A ver esas palmas, a ver esas palmas que no decaiga! ¡Esto es tradición! ¡Esta es la fiesta de cazadores! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Vamos pechando, muchachos! ¡Vamos buscando a ver que se lleve el precio! ¡Nos ponemos, nos empeñamos! ¡Vamos a recordar lo pasado, tanta pena que me das! ¡Vera el criollo distinguirse de la raza que se va! ¡Nuestra vieja tradición lo debemos olvidar! Nuestra vieja tradición lo debemos olvidar ¡Nuestra vieja tradición lo debemos olvidar! Espectacular, fuertes los aplausos Fuerte, fuerte, fuerte Matías, vamos buscando Vamos buscando la fechada muchachos Vamos a ver quién se va a llevar el premio Empezamos a fechar, empecemos a fechar muchachos Vamos a ver cuál es más bueno En la noche, en la noche de Cazadores Te voy contando que Nicolás Vanuera Vino solo a caballo, de percas Así que felicidades, una vidana para él Para Nicolás Vanuera, felicidades Solito ha venido a caballo Esto es tradición hermano Te felicito, vos y toda tu hermosa familia Empezamos a fechar En el amor no hay olvido Sin que consuele un recuerdo Porque si la tuve un tiempo y ella se me fue Un recuerdo trae consuelo Pensándolo bien Vamos Pechabo, Pechabo Peche, Peche, Peche Vamos a ver cuál es bueno sacar los uno al otro Ahora sí, ahora sí Rosita, mi flor del rosal Con quien me se la hace enoja Aunque con dueña yo te voy a amar Esta es su gente, Hernancito Montes Esto es Cazadores Donde los vamos recibiendo a cada uno de ustedes Vamos Pechabo, ahora sí, ahora sí A ver ese Zabucay para Navidad A ver si el Zabucay Tengo en mi huerto un rosal De hojas grandes y muy bellas Y hasta las mil más estrellas Se detienen a mirar Que flor es aquella que no la puedo alcanzar Mira ese blanco como está firme, señores Vamos a brindar un fuerte aplauso en la noche La noche de Cazadores La noche de las alegrías para todos ustedes Y a su rastro siguiendo vengo Me dan noticias que otro se adueño Me dan noticias que otro se adueño Me dan ahí, va dos veces el Chango ese Hernal Montes, dos veces lo vas a hacer Vamos los cuentes che Ahora se viene el blanco, se ha acomodado de vuelta A ver, quién lo saca el blanco, quién lo saca el blanco A ver, dale chaco, dale dale Pechelo, 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 pechelo Vamos a darle un fuerte aplauso a la gente de Sanchalmanta Después me averigua más de Hernández, ¿dónde el muchacho? Cuando me vayas, cuando me asientes Tendrás presente y has de llorar Cuando te encuentres solita, reciente y pesas Ahí estamos A ver, ¿lo vuelven a sacar al blanco o no lo volverán a sacar al blanco? Vamos haciendo la pechada, muchachos Vamos pechando, pechando A ver quién se anima a sacar el blanco, vamos Solito y desconsolado, triste me puse a pensar Que a mi dueña la he perdido, no la he podido Encontrar, ya no, ya no Ya no quiero más amar Ya no, ya no Ya no quiero más amar Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Agradecemos a la familia Montes también que organiza esta fiesta espectacular Esto es tradición, como decimos Dardito, esto es alegría, esto es Santiago del Estero Así es ¿Cómo se llama el muchacho? El muchacho que está acá Él viene de Percas, algo así, ¿no? ¿Eh? Nicolás Nicolás Banuera Nicolás Banuera, querido Viene buscando el premio Vamos a pedir, por favor Vamos a corrernos para los orillas porque van a ingresar los caballos Aquí, hacia la pista Vamos, 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 vamos Vamos, Banuera, ingresá, ingresá ¿Eh? Con la última vidala, con eso nos vamos, ingresamos De a uno, de a uno, de a uno, muchachos, de a uno A ver esos cuentes, fuerte el aplauso con el ingreso de los jinetes Fuerte los aplausos, que se escuchen Gracias por esta fiesta Fiesta de tradición en Cazadores Este es Santiago, esta Vidal, la de Sancha Armanda Para Nicolás Banuera, Vidal, la le canto yo ¡Sapucay! Para Nicolás Banuera, Vidal, la le canto yo En esas coplas que traigo, le dejo mi corazón Feliz que se apriete el escenario, Nicolás Departe de tu familia, va la Vidal Aguante la gente de Percas Ahí lo vas, ahí lo vas, fuente Al amigo Hernán Monte, Vidal, le canto yo Al amigo Hernán Monte, Vidal, la le canto yo En esas coplas que traigo, le dejo mi corazón Para todos los presentes Para todos los presentes, y nos vamos A los amigos jinetes, Vidal, la le canto yo A los amigos jinetes, Vidal, la le canto yo En esas coplas que traigo, le dejo mi corazón Para todos los presentes, Vidal, la le canto yo Para todos los presentes, Vidal, la le canto yo En esas coplas que traigo, le dejo mi corazón En esas coplas que traigo, le dejo mi corazón Así vamos despidiendo a los señores jinetes Muchísimas gracias Gracias Sánchez Armanda Fuerte el aplauso para los jinetes Los despedimos con un fuerte aplauso De parte de todos los presentes Comenzamos la fiesta Ya dejamos lo tradicional, lo emotivo de esta noche Para comenzar con el baile, para comenzar con la fiesta Ya venimos con la actuación de los muchachos Vamos, Dardito, querido Así es, señores, vamos a seguir bailando La canera va a ser escondido Porque sigue en el escenario La gente se echa en banda ¡Arriba! La canera, seguimos bailando, seguimos bailando ¡Adentro! Cuando salí de Santiago, todo el camino pensaba Ya solo con mi ponchito y mi salpargata sobraba ¡A la vuelta! Cuando ese Buenos Aires me di cuenta de equivoco Porque a veces no comía y al otro día tampoco ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Chaca! 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 ¡Chaca, chaca era! ¡Que me ha saltado la plata! Yuyando de que Santiago no tiene riendas ¡Pero hablar! ¡Chaca! Más lindo es el mate y el checo no lo se va enseguido Más lindo es cuando en el otro viene el ojo de intupidos ¿Me gustan los ojitos y llengan? Más lindo es cuando en el otro viene el ojo de intupidos Chacarera, chacarera que me salvaron la plata Yullando de que Santiago no tiene riendas peruana ¡180 gato! ¡Adentro! Corazón de madera tengo que mandarme a hacer Un corazón de madera tengo que mandarme a hacer Que no padecen ni siempre dicen pa' lo que es querer Más estrellitas del cielo y las arenas del mar ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Bravo! ¡Otra vuelta! Dicen que las minas matan Yo digo que no es así Último zapateo Y acabo, hombre Que si las penas mataran Ya me hubieran muerto a mí Tocando un escondido, Darío ¡Lentro! ¡Lentro! ¡A la vuelta! ¡Llega una chidita para Parcelos María! ¡Llega pasiones,lega pasiones! ¡Otra vuelta! ¡Hora! ¡Bueno! ¡Vamos la segundita! ¡Llega una chidita! ¡Llega una chidita! Vuelta, vuelta entera A ver la chinita moviendo Moviendo, moviendo, moviendo Vuelta, vuelta entera ¡Vamos Chaco! ¡Zapancheles! ¡Zapancheles! ¡Jejeje! 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 ¡Jejeacanera! 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 La vieja se ha olvidado de sus dolores de espalda porque sobre el escenario habrá tocanse a Charmantan. Lo sacan al rastro al viejo que no sea chica ni casa, la vieja con un floreo le va a tocar la mudanza. Se llena de bailarines, pues varela se levanta, Darío en el bandoneón, y aquí estoy pa' esculescán. Me trompan la voz del monte, sonen de la salamanca, porque sobre el escenario habrá tocanse a Charmantan. Segunda de, segunda de, segunda de. ¡Van a hacer gozar! ¡Quicheras, alabineras acompañan las vidalas, el carburembre a pozo, el baile y la serenata. ¡Otra vuelta, otra vuelta! ¡Que bailen los niños, que bailen los niños! Tanico y Encuentroquichua, los cerrillos y barrancas, la sordera de los cuentes, en la pista de los matas. ¡Cruzando van las fronteras de su tierra provinciana, llevando sus hacha voces por la ruta de la patria. ¡Bueno! Me trompan la voz del monte, sonen de la salamanca, porque sobre el escenario habrá tocanse a Charmantan. ¡Gato, gato, 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 gato! ¡Ángalo! ¡Ah, pateando nomás! ¡Bateando nomás! ¡Bateando nomás! ¡Bateando nomás! ¡Bateando nomás! ¡Bateando nomás! ¡Bateando nomás! ¡Ahí está, otra y está! ¡Y eso! ¡Clarvó, charvó el baile! ¡Bateando nomás! ¡No le aflojes! ¡Adentro! ¡Oh, ataca! ¡Ahí lo pasamos querés! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hop! ¡Ja ja ja! ¡A la vuelta chinitas! ¡Buena pollera! ¡Buena pollera! ¡La que mejor baila se gana un pasaje a Buenos Aires! ¡Vámonos de una! ¡Listo! ¡Eso! ¡Adentro! ¡Voy nomás! ¡Voviendo, moviendo la cola! ¡Voviendo chiquita! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡Oh, oh! ¡Muy un puy! ¡Muy un puy! ¡Otra más! ¡Eh! ¡Vamos, palado de San Esteban! ¡Escondido! 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 ¡Vamos, Mecines! ¡Vamos, mecines! ¡Andá! Y me gusta! ¡Otra vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Otra vuelta Vamos Chino Para eso son guapos Oye, este viejo nomás Oye, este viejo nomás Oye, esta mierda Ahí me gusta, ahí me gusta Es que está bien, es que está bien Es que está bien, es que está bien Es que está bien Bueno, vamos Chino El amigo de Changuila que no baila Yaco Otra vuelta Vuelta y vuelta Vuelta y vuelta Lleva al avión Oh Grande boina bordoña Oh, está bien Abraza como dueño Oh 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 Hay aplausos para el bandoneonista Y señor Rubén Darío Coronel El Messi del bandoneón Yaquito Coronel Y Pascu y Chávez Somos aquí en Manta Nos vamos despidiendo Yaquito Vamos a dar un par más de Chavamé Darío A no perder tiempo El que afloja pierde esta noche No levanten las perdidas, compañero No levanten las perdidas, compañero No levanten las perdidas, compañero Pascu y Chama Divers Hoy Cuarto Hóóóó Divers Y Hoy va saliendo más parejita que se arma el baile de vuelta que se arma el baile Nada peor, Ramón Otra guantita Ahí está el bailador ¡Acepta el capi nomás! ¡No te duermas querida de mi anda! ¡No te duermas querida de mi anda! ¡No te duermas querida de mi anda! Siempre anda rodeado de mujeres A cualquier parte que va Elige que sean gorditas Y que les guste bailar Casadas, solteras y violas Amigonas de la chica Y como les sobra la carne Amigos Piruno Barros ¡Feliz Enflarrilla Chica! ¡Yuuu! ¡Vaya! ¡Vaya más! ¡Hop! 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 ¡Ese ya no! ¡Ese ya no! ¡Que no las toquen! ¡Que no las toquen! ¡Hace desflamear la cabellera! ¡Otra vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! despidiendo cazadores muchísimas gracias por bailar nuestra música que sigan divirtiéndose en esta hermosa noche verá hasta el año que viene en nombre de Santa Armada muchísimas gracias a todos y a todas las familias Arriba, 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 vamos fuerte, los aplausos fuerte, fuerte, fuerte una más una más Kieranan una más una más para Hernán una más a bailar señoras, señores Zabucay ahí va la yaquita ahí va la yaquita hoy va la yaquita hoy que locación se brinda en esta rueda de amigos para ablancar un sonido de este negro bandoneón así nació entre el montón en una noche cualquiera y una luna hollonera le ha dado su bendición y un recuerdo con emoción a Yola Teve es tu preferido porque el mismo te ha parido para alegrar las bailantas y hoy en cada escenario levantas un Zabucay bien sentido esta humilde agrupación que lleva por todas partes y te siente un estandarte muy dentro del corazón para nunca más dejarte mi viejo camino Rolón Arriba Rubén Darío ¡Vámonos! 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 ¡Eso, amigo! ¡Fuerte los aplausos para Sánchez Manta! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Muchísimas gracias, muchachos. Un año más compartiendo con tantos amigos. Bueno, Tardo, espectacular la noche.